Pedro Castillo anuncia servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan. Este 28 de julio, día de la juramentación presidencial y universitaria, por los 200 años de la independencia del Perú, Pedro Castillo Terrones reafirmó que cumplirá con su propuesta sobre el servicio militar obligatorio. Durante su primer mensaje a la nación, Castillo Terrones anunció, los jóvenes que no estudian ni trabajan tendrán que ir al servicio militar. Definitivamente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas tienen, como se establece en el artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Sin embargo, en tiempos de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y en general todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas. Ya no habrá tiempo de ocio para algunos. Según esto, los jóvenes tendrán que prestar servicio militar a favor del Estado. ¿Cómo crees que se lleve a cabo esto? ¿Será obligatorio o voluntario? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.